No nos importó esperar afuera porque es nuestro bebé. Vivimos un momento muy hermoso, muy emotivo. Al otro día pudimos tenerlo con nosotros. Obviamente hicimos de su estancia un momento lindo, de diversión, de familia. Cero toxicidades. Él le contestábamos sus dudas, eso sí. Oye, pero tienes que estar tú, abuelo, recibiendo a tu hijo como todas las familias, ¿no? ¿No se dio así? Pues eso es lo que debería de ser, pero ahí se hicieron tantas cosas que no se deberían de hacer. Que bueno, una más ya no es extraño, ¿verdad? Oye, Jorge, tú tienes tu forma de ser, tu forma tal vez irreverente para algunos. Y muchos te han criticado últimamente por esos estados que luego subes a tus redes. Y de pronto la gente te critica, ¿no? Y hay quienes también, pues, tus seguidores que también te siguen de toda la vida. Pero, ¿qué piensas de esa gente que de pronto, pues, se quiere, pues, como tirar tierra? Pues yo, a mí me han tirado tierra toda la vida. Mi amor, es mi estado natural. Algo de lo que yo vivo y cobro caro, como he dicho siempre, ¿verdad? Pero yo no me fijo en eso, que le vende tal vez a la gente, a ustedes, puede ser que sí les interese. Y está bien, porque, pues, viven de esa información. Yo me fijo más de esa también inmensa cantidad de gente que me apoya, que me quiere, que está contenta. Porque los, gracias, mi amor, porque los apoyamos, porque hicimos un gran equipo, porque delatamos lo que estaba incorrecto. Y, pues, también la gente agradece eso. Y es en el nicho que yo vivo. Yo no vivo en barra de la mierda. Yo delato a la mierda. Oye, ¿qué te dijo tu hijo y Emilio más tranquilos? Emilio siempre estuvo tranquilo, tanto dentro de la casa como fuera de la casa. De hecho, quiero transmitirle a ustedes el orgullo tan grande que siento por la sabiduría tan perematura que demuestra Emilio. Sobre todo con la respuesta que le dio a ustedes la prensa cuando le preguntaron que su papá y su mamá están enojados y que yo lo bloqueo. Entonces, es muy inteligente su respuesta. Yo no puedo controlar eso. Siempre, ahorita se están llevando bien, en el pasado se pelearon, ahora están peleados, yo no puedo controlar eso. Yo controlo, concentrado en lo que yo tengo que hacer, que es mi superación. Mientras mis dos papás me amen, mientras mis dos papás me cobiquen, me apapachen, me consientan, me mimen, yo estoy feliz. ¿Y personalmente lo vas a desbloquear o no va a haber esta... No, 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 no quiero saber nada de eso. Aparte, mira, está bloqueado. Ni él necesita que lo desbloquee, ni yo lo pienso desbloquear. Ni él traga de mí, ni yo trago de él. Entonces, que se ocupe de su hijo y yo voy a seguir estando de guardiana, cuidando que no le hagan chingaderas a mi hijo. De ese tipo de chingadera que él se ve obligado a permitir. Ese es el punto G de esta situación. El problema es que mi enoco no es por gusto. Mi enoco es que como él trabaja en Televisa, pues se tiene que callar y de pronto hacen chingaderas que él no puede meter las manos. Pues Emilio tiene una madre para que lo defienda. Y si tiene un padre que por estar en la empresa tiene que callar, bueno, pues también es entendible, pero a mí no me sirve, por lo tanto bloqueado. Oye, y Carol, y háblese con ella. ¿Y Emilio te comentó algo sobre lo que pasó con Carol en ese programa peruano donde dijo que estaba soltera? Ah, pero eso ya lo hablamos, eso fue un guión que le dieron en un programa de allá de Perú. Y aparte yo tengo el programa, lo mandó Carol, a Romy, a mí y a todo. Oye, Carol ya habló con él. Ya hablaron ellos, ellos están bien. ¿Ya lo vio ahorita que salió o no? Ya ellos hablaron porque ella sigue en Perú. Él sabía desde antes de entrar a la casa que ella se iba a Perú. Y ella se ha mantenido en contacto con toda la familia. Y eso es un asunto de ellos y cuando ellos estén juntos, pues ya ellos dos se encargarán de darle la explicación responsable a la audiencia, porque así debe de ser cuando uno es imagen pública. Señorica, por otra parte quiero preguntarte, tú que eres mamá, lamentablemente falleció la hija del cantante grupero Luis Ángel el Flaco. ¿Qué mensaje le mandarías? Pues el parecer se murió ahogada. ¿Qué edad tenía? Andaba de fiestas más atrás. Qué lamentable, qué puedo decir, qué lamentable, mi amor, pues es un dolor, que eso es un dolor que nadie, eso es algo terrible. Qué le puedo decir, qué pena, qué lamentable, qué triste, o sea, qué doloroso, que es algo horrible eso, qué pobrecito lo que está viviendo y qué pena que se nos va una niña tan jovencita, que no ha vivido nada, que le falta tanto por vivir, que ese es el dolor más enorme que puede existir en la vida. Me voy a mi casa a descansar de tanta energía y tanta fajadera con los gays. Hoy he gozado, he gozado todos estos días nadando contra corrientes, surfeando entre los gays. Y eso me ha hecho divertirme muchísimo, verdaderamente no lo puedo negar. ¿Y el proyecto se va a cerrar? ¿Cómo va a cerrar el año? ¿Qué tienes? Pues como siempre, por ahí vienen los proyectos, estuvimos en juntas con un director musical, estuvimos, hay pláticas por ahí. Ah, por cierto, ¿se acuerdan que yo dije en un en vivo que había posibilidades de que estuviera en la isla? Pues no, porque no se cerraron las negociaciones, mi manager le mandó a la producción los requerimientos y no los aceptaron. ¿No te llegaron al precio? No me llegaron al precio y a las condiciones y al formato de negociación con el que yo trabajo. Eso de que primero hago el trabajo y después me lo pagan 80 años después, eso no va a pasar conmigo. A mí si me quieren, tengo que soltar el billete. ¿Qué pasa con un colega que te molestaste que hizo un video y bueno, recordadme de su nombre, ¿es una portada que hizo de la revista? ¿De qué, de qué, de qué? ¿De cuál? Porque en estos días le he inventado la madre a un chingo de gente. ¿Qué pasa con las revistas que ya...? Ah, el de TV y novelas que tergiversó mi llanto de emoción de que mi bebé ya iba a salir, diciendo que yo estaba... Él, según Gil, estaba humillándome. No, mi amor. Es que ya esas cosas no la pueden hacer, porque ya hay un foro donde la persona se puede defender. Eso lo hacían antes y la gente se quedaba toda bien impotente de que no tenían en qué foro defenderse. Pero ahora que las redes sociales todos tenemos un escenario para hablar, pues están bien tontos cuando hacen eso. ¿Y tú sabes? Me difamas, pues lo desmiento y ya valiste, madre. Y lo triste es que la audiencia corrobora que usas tu revista para engañar al público que es tu consumidor. Qué triste para él, ¿verdad? Porque además yo soy un libro abierto y yo subo tantas historias que se satura mi Instagram. No, sí, entonces la vez que regresaste, wow, ¿eh? Te aplauso. Llevo tres días que no puedo mandar mensaje, porque ya Instagram me limitó, porque ya me pasé de verga. Pero Instagram me dijo, ya, te vamos a dejar tres días que no recibas mensaje, mija, porque ya los puntitos no caben. ¿Verdad? Entonces eso está padre. Eso está padre, tener un escenario donde puedas proyectar lo que tú dices, lo que tú sientes, lo que te duele, lo que te hace feliz. ¿Está bien? Y ahora que, la vez pasada que estuvimos, que nos enseñaste tus verdaderos encantos. Las chichis falsas. Exacto. Oye, pero la gente pedía ya que saques algo más interesante en la plataforma, pues, que ya... No, porque ya estoy muy vieja para eso. Aparte, mira, yo he hecho, y ustedes lo saben, toples, artísticos, pero así como que enseña a la chichita, no, porque yo siempre he dicho que la chichita es bien pinche fea, o sea, todo así. ¿Pero te unirías a alguna colaboración con alguna de estas chicas que ya tiene only y así? No, 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 no. No haría nada de eso, porque además, yo puedo mentar madres, puedo defender a mis hijos, puedo ser bien pinche vulgar, todo eso me encanta porque me entretiene, me divierte, ¿verdad? Pero, y aparte la gente se caga de la risa, ¿verdad? Pero, eso de enseñar y abrir la pierna y enseñar los pliegues de mi culo, no. Eso se me hace demasiado cochino. Así por donde sale la popó y la pipí, ¡ay, no! No me gusta eso a mí. Bueno, a mí, perdón, niñas y niños bellos que lo hacen muy bien por ustedes, ¿eh? Yo no lo estoy criticando, qué bonito que lo hacen y que lo pueden hacer, y que les sale bien y que se los pagan muy bien. Beso para todo, y les aplaudo y todo. Pero yo lo estoy criticando. Yo no lo hago porque yo siento que eso allá abajo es muy feo, como que no es bonito para mostrarlo. El ojo del culo es bien feo. Gracias. Gracias, Nuria. Los quiero, muchas gracias por el apoyo.